En la clásica de telenovelas Porque Eduardo te trajo mi vida A cuyos sentidos habrá que hacer Fernanda vive entre el cielo y el infierno Señor Santoro, pásenme a mi mujer Un momento, por favor Es para ti, es tu esposo Mañana es para siempre Lunes a viernes Solo en telenovelas ¡Gracias!